¡Wow! Esto no es como Katy Perry. ¡Woo! 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 No porté mal. Con la portabilidad, pórtate bien y cámbiate a Claro. Contrata tu plan multimedia cuenta exacta para que hables sin pasarte y navegues sin límites por solo 14,990 pesos mensuales. Y llévate un smartphone de este costo cero. Cámbiate a Claro. Claro que tienes más. Cristal Cero, la cerveza con la que siempre se puede. Te invito a disfrutarla, alentando a Liceo Salazar en el World Rally Championship Argentina 2012. No te pierdas su exhibición en el Mini World Rally Championship este sábado 21 de abril Desde las 10.30 horas en el río Mapocho con el puente Pedro de Valdivia Invita Cristal Cero, 100% cerveza, 0% alcohol A mí es una fashion blogger de California que le fascinan los suéteres Me encanta ver gente de distintos lugares, con estilos diferentes I love muertos En mi net son cómodos, super cool y son lo último en tendencia Colaboro con las mejores marcas y Falabella es una de ellas Todos los puentes están en Falabella Hoy la parrilla no es de los hombres ni la cocina de las mujeres En la vida de hoy vamos de frente y reconocemos sin vergüenza que es difícil llegar a fin de mes Porque es difícil para todos Por fin los pañales se comparten, la plancha todavía no tanto ¿Qué importa que nos manchen la casa? Total, hay un pasillo entero para limpiarla Necesitamos ideas y precios para la vida de hoy Para mí, para ti, para todos Totus, totus, para la vida de hoy Yo aprendí mirando También aprendí haciendo A veces aprendí equivocándome Pero cuando más aprendí fue cuando me enseñaron Al igual que don José, usted también puede seguir aprendiendo Con una de las 1200 nuevas becas de perfeccionamiento del círculo de especialistas Todo lo que necesita para ser un mejor profesional está en Sodima Constructor Un increíble destino los espera Dos por de Viajes a la Vela Donde encontrarás los mejores programas, hoteles y pasajes Programa Punta Cana dos por de dos mil cuatrocientos setenta dólares Infórmate en www.viagestalabela.com o en todas Cada vez que le daba una sorpresa Me emojía y me miraba raro Hasta que entendí que no le gustan las sorpresas Por eso estamos aquí, para abrir una cuenta corriente Tenemos una cuenta corriente cinco euros sorpresas Con un solo costo fijo mensual Y cinco misiones por mantención de línea de crédito Giro y contras internacionales Banco Falabella Hablamos y mirándote a los ojos Elvis Presley Bill Halley y sus Cometas Polanca Brenda Lee Chavichekes Y muchos más BP Rock and Twit Los más grandes intérpretes y las mejores canciones de rock and roll y jazz De todos los tiempos T.B. Rock and Twit Es la nueva y espectacular colección en solo tres TV Que Revista Arcilla le ofrece en exclusiva En esta edición no se pierda junto a Revista Arcilla El primer TV T.B. Rock and Twit Matío, si vas a vivir acá Tienes que cumplir todas las reglas de la casa Si hay visitas nos tenemos que portar súper bien Los pies no se suben a la mesa Los codos, sí Y está permitiendo pulsar el paso Las alfombras Y hasta los sillones nuevos ¿Alguna pregunta? La regla más importante Es hacer lo que quieras Ven a Deco Palabella Las reglas de tu casa las pones tú Descubre los nuevos productos disponibles en nuestra aplicación DecoMovil Desde tu smartphone o tablet Potente contra la transpiración No contra tu piel Descubre 48 horas de protección eficaz Con un cuarto de crema humectante que protege tu piel Solo con el nuevo DAF MED Es increíble que hurtaras mi comercial Querían personas de 14 a 17 años Tienes 8 Bueno, como decimos en el espectáculo Quieren ir en otra dirección Gracias por ver el video Gracias por ver el video